Yo no nací en esta tierra, lo hice a más de 1500 kilómetros de distancia, en Paraguay. Tengo la fortuna de ser dirigido por nosotros, y han hecho historia, por ser y hernación, aunque no me he hecho nunca, yo conozco que no he trabajado hasta los mil años. Yo salí cambiando en el equipo y a ayudar lo máximo que pueda, y me encantó lo único así. ¡Suscríbete al canal!